al ingeniero Romney Miranda. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Mayuri, y le agradecemos por las palabras y nuevamente damos la bienvenida a las personas que están conectadas a través de este medio. Vamos a admitir a algunas personas más, por favor, un minutito. Perfecto. Estamos grabando la clase para aquellas personas que no han podido asistir el día de hoy, nos han escrito un par de ellas. Voy a compartir la pantalla. Recordarles simplemente de que vamos a ver en el transcurso de estos días una introducción al programa de MATLAB. El día de hoy, por parte de mi persona, Romney Miranda, el día de mañana Simulink y Simescape ha aplicado a ingeniería por parte del decano, el ingeniero Alejandro Mayuri. El día miércoles vamos a ver funciones avanzadas, donde nos va a acompañar el ingeniero Julio Berguaga. El día jueves vamos a ver localización espacial, también a cargo del ingeniero Julio Berguaga. El día viernes vamos a ver análisis numéricos y visualización gráfica, a cargo del ingeniero Máximo Toses. Y el día sábado vamos a ver programación visual con MATLAB, a cargo del ingeniero José Luis Aguilar. Ahora, entonces les comparto la pantalla, por favor. Perfecto. Entonces, en principio, comentarles lo que ya había señalado el ingeniero Mayuri, de que tenemos nosotros una gran herramienta que es para el análisis numérico, matricial y visualización. Que es el MATLAB. En este contexto, hay diferentes versiones del programa. Sí. Yo estoy manejando la versión 2014, que es una de las más ligeras, si se quiere, para el trabajo en el ordenador. Sin embargo, también hay diferentes versiones actuales. Las más comunes son las 2019, entre las principales. El MATLAB, que es básicamente un análisis matricial de la información. Cuenta con las siguientes características. Tiene una ventana principal, que es la ventana de comandos. Tiene una ventana de interfaz, donde se colocan los scripts, es decir, los códigos fuente. Así mismo, tiene un espacio de trabajo, donde acá, si se fijan, en la parte inferior izquierda, están las diferentes variables que están almacenadas. Por ejemplo, la variable K, que tiene un valor numérico de 0.2. Así mismo, tenemos variables simbólicas, como es la variable X y Y. Entonces, lo primero que vamos a mostrarles, es un poco algunas características de este programa. En la parte superior, donde está la base de herramientas, es donde nosotros podemos visualizar diferentes opciones, como la parte inicial, para lo que es los datos básicos. Donde nosotros podemos abrir un nuevo archivo, ya sea un script, o podemos abrir un archivo de modelamiento gráfico a través del Simulink, entre otros. Podemos, nosotros, importar datos de diferentes fuentes. Tenemos opciones para el editor gráfico, donde podemos ilustrar de mejor manera nuestras señales. Asimismo, tenemos la interacción con diferentes componentes, como por ejemplo, un sintonizador de controlador proporcional, integral, derivativo, entre otros. Entonces, este programa es sumamente importante en su aplicación. Vamos a comenzar por la parte básica. En el Classroom, les he compartido información, la cual nos va a servir para interactuar de una manera más fácil. Entonces, comenzamos, por favor. Voy a compartir toda la pantalla para... Simplicidad, creo que lo estaba haciendo. ¿Me confirma si se logra ver, por favor? Estoy presentando una presentación. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, como les he dicho, el día de hoy va a ser algo básico del MATLAB. Los docentes que nos van a acompañar los próximos días tienen una expertise amplia en este programa. Y lo que me toca a mí es compartirles los aspectos básicos del mismo. Entonces, en el entorno de MATLAB, nosotros vamos a ver el día de hoy las siguientes características, algunas funciones básicas. Dentro de esas funciones básicas, operaciones numéricas, operaciones simbólicas, vamos a ver la parte matricial y el álgebra de las matrices. Vamos a ver el entorno gráfico a través de imágenes en 2D y una muestra de lo que es una imagen en 3D. Así mismo, vamos a tratar de resolver ecuaciones de tipo simbólica, polinomios, ecuaciones diferenciales, ecuaciones en lo medio de la frecuencia, entre otros. Y vamos a ver algo de lo que es la programación básica de este entorno y su visualización. Entonces, si se fijan, en el tema de MATLAB, tiene una opción que es justamente el editor gráfico, que es un editor potente, que nos permite realizar gráficas en tres dimensiones, donde podemos nosotros advertir valores máximos y mínimos en función de una escala de color determinada. Las funciones básicas que a ustedes les resulta familiares son básicamente el álgebra común, la suma, resta, multiplicación, división, entre otros. Entonces, en la ventana de comandos que ya hemos visto, nosotros podemos hacer operaciones relativamente sencillas utilizando estos operadores. Por ejemplo, simplemente para ilustrar, en la parte inferior, ustedes pueden definir la forma en la cual quieren que se presente esta ventana de trabajo, las ventanas asociadas al MATLAB. Se puede establecer diferentes opciones de trabajo y manejar algunas de las comunes. Tenemos en la ventana de comandos, por ejemplo, variables. Podemos colocar nosotros denominativos variables a través de valores simbólicos como A igual a 1, B igual a 2 y hacer la suma, A más B. Entonces, esta opción nos permite justamente que MATLAB introduzca variables, ya sea de tipo enteros, racionales y racionales, complejas, etc. Al trabajar también MATLAB con variables complejas, las variables que se recomienda no utilizar son las variables I y variables J, que son las que denominan justamente lo que es el operador imaginario. Por ejemplo, A puede ser igual a 2 más 3 veces I, donde vamos a tener la parte real y la parte imaginaria. Entonces, por esa connotación, digamos, la variable I y la variable J se recomienda no utilizarla para este tipo de escenario. Entonces, ya viendo la parte básica, nosotros tenemos también operadores de tipo comparación. Si una variable es mayor o menor, esto se utiliza generalmente en la parte de programación. Nosotros podemos diferenciar a través de sentencias algún tipo de función determinada. Tenemos variables de tipo trigonométricas, que quiere decir seno, coseno, tangente, arcotangente, etc. Por ejemplo, si se fijan acá, la variable tangente y arcotangente están denominadas a través de esta simbología, tomando en cuenta lo siguiente, que los ángulos con los que trabaja el MATLAB están en radianes. Si nosotros queremos trabajar con grados dentro de los ángulos, vamos a tener que hacer una conversión simple, tomando esa consideración. Entonces, vamos a ver un poco, un ejemplo. Permítanme un momento, por favor, encender la iluminación. Entonces, les estoy mostrando otra presentación. Me confirma si se logra ver. Está en el dominomitivo, aplicaciones prácticas del MATLAB. Se lo voy a ver, ¿no es cierto? Por favor, me confirman si es que... Hace bien. Hace bien. Perfecto. Entonces, para hacer una aplicación práctica y comenzar con algo sencillo, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente. La variable denominada pi, por el alfabeto griego de periferia, básicamente lo que hace es el cociente entre el perímetro dividido entre el radio de un círculo, o de una circunferencia. ¿Por qué tiene tanta importancia este valor de pi? Porque se lo utiliza en diferentes ecuaciones a nivel de ingeniería, comenzando desde la localización de áreas. Pero asimismo, una característica importante de la letra pi es de que el número de decimales todavía no ha sido determinado con exactitud. hasta el año 2009, el número pi, se habían identificado dos billones y medio de decimales. Lo que quiere decir que el número de decimales supera los billones, ¿no? Entonces, para hacer este cálculo se tiene que, un procesamiento muy arduo de los ordenadores para calcular esto. ¿Por qué esta relación? Porque ha comenzado a través de el teorema de, o el método de Arquímeres, determinando una aproximación. Y esa aproximación ha ido, se ha ido volviendo con mayor exactitud, incrementando el número de decimales. Una forma simplificada de hacer esto es utilizar esta ecuación, que viene de Young Machine, en 1706, que dice que pi cuartos está definido por esta relación trigonométrica, cuatro veces el arco tangente de un quinto, menos el arco tangente de uno sobre 239. Entonces, vamos a colocar eso en nuestro programa. Entonces, acá le vamos a colocar que el arco tangente, de acuerdo a la simbología que hemos visto, ATAM, representaría el arco tangente. ATAM, D, o cuatro veces el arco tangente de un quinto, cuatro por el arco tangente de un quinto, menos el arco tangente de uno sobre 239. El arco tangente de uno sobre 239. ¿Sí? Acá, este valor me dice que es igual a pi cuartos, entonces el valor de pi dividido entre cuatro, debería darnos el mismo valor. Entonces, si se fijan, esta relación es una de las más aproximadas y con mayor simplicidad, donde me dice que el ángulo de pi se puede determinar a través de esta fórmula, y eso va a ser igual al valor de pi veces dividido entre cuatro. Entonces, MATLAB va a trabajar también con relaciones trigonométricas como la que estamos viendo. Otra relación interesante es de la ley Binitz, que a través de una serie determina el valor de pi. Si se fijan, el valor de la serie va a estar determinado por esta relación, la sumatoria de menos uno elevado a la i dividido entre dos veces i más uno, desde un valor cero hasta infinito. Nosotros obviamente no podemos darle un valor infinito, sino un valor racional. Entonces, en el archivo que se les ha mandado, ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla, un poco para que puedan ustedes rápidamente trabajar con con los archivos que se les ha mandado y que les va a servir para seguir un poquito lo que mi persona está hablando. Les he mandado esta carpeta que está en el Classroom, ¿No? Donde lo que estamos viendo en principio es el archivo denominado cálculo pi, tiene ese nombre. ¿Sí? Entonces, el cálculo pi lo que hace es justamente hacer la serie a través de una programación simple en un bucle for. Entonces, lo que quiere decir este bucle for, que varios ya deben conocer la parte de programación, me dice que la variable i va a comenzar en cero y va a ir hasta un valor determinado, denominado int. ¿Cuál es ese valor? Int es el número de iteraciones y ese número de iteraciones es el que se pide con un cuadro de texto donde ustedes tienen que introducir el número que puede ser 10, 20, 30, etc. A partir de ese número de iteraciones se hace una sumatoria, lo que quiere decir que el valor de pi le dice que va a ser la sumatoria del valor inicial que estaba en cero más la ecuación de Leibniz que va a ser igual a esta, ¿no? Donde el valor inicial i va a comenzar en cero y va a ir incrementándose hasta el número de iteraciones que nosotros le hayamos dado. El error va a ser básicamente la diferencia del valor absoluto entre el valor que estamos calculando menos el valor de pi que ya tiene definido el programa de MATLAB. Y en la parte en final estamos tratando de colocar una gráfica. Vamos a hablar con mayor detalle de este tema de las gráficas más adelante para ver simplemente el error. Entonces, acá nosotros vamos a en el editor vamos a apretar este ícono con una flecha hacia la derecha para coser la simulación. Entonces, lo que me aparece en la parte inferior si se fijan voy a tratar de agrandar me dice digite el número de iteraciones. Entonces, acá yo puedo colocar por ejemplo que sean 100 iteraciones y el valor que me va a dar eso o la señal de error que me va a dar eso tiene esta forma a través de las 100 iteraciones y el valor que yo estoy encontrando de el calculado de la variable pi que sería con la letra p para mi caso va a ser igual a 3.1515 la diferencia existe porque el valor real es 3.1416 para 4 decimales y yo estoy calculando 3.1515 entonces incremento este número de iteraciones con seguridad que voy a poder encontrar un valor mayor le vamos a colocar 500 o un valor con mayor precisión perdón entonces ese valor de 500 me da una aproximación si se fijan mayor tengo un error de la milésima entonces la relación de pi es muy interesante como les he dicho una de las cualidades es de que no no tiene el límite en decimales ¿no? el 2010 el 2009 teníamos los dos billones y medio de decimales identificados vamos a continuar con parte de las ecuaciones por ejemplo ecuaciones no lineales ¿sí? donde se tiene una sola variable como es el caso de la relación que les estoy mostrando con el cursor se las puede determinar como hablaba a partir de una función denominada F0 donde esta variable F0 necesita información de la función y necesita información del valor inicial ¿qué sería el valor inicial? es el valor supuesto ¿qué quiero decir? que nosotros le damos un valor a X el cual creemos que es el resultado o un resultado próximo al valor resultado estos valores son naturales en sistemas definidos por ejemplo en sistemas eléctricos al voltaje que está en valores en por unidad cerca de uno por unidad entonces el valor inicial siempre que se le da es uno por unidad y el resultado nos va próximo a ese valor ¿no? 0.97 0.98 etcétera entonces el grado de certidumbre es alto ahora ¿qué nos define esta ecuación de una sola variable? nosotros para utilizar esta función F0 nosotros tenemos que igualar la función a 0 al igualar la función a 0 como se ve en esta parte en la segunda ecuación la función X al cuadrado más dos veces el logaritmo natural de X menos el coseno de X menos 5 es igual a 0 ¿qué quiere decir? que un valor de X que da igual a la función F de X 0 es el valor de resultado entonces la gráfica de esta función ¿sí? tiene esta relación y el resultado va a ser cuando la función como estamos igualando a 0 toda la ecuación sea 0 es decir el valor de X en este punto que logre que mi función de resultado sea 0 es la solución que estoy buscando entonces lo que hace la función F 0 es justamente encontrar este valor conociendo un valor a priori por ejemplo yo le puedo dar uno entonces va a hacer iteraciones hasta encontrar este valor y mientras más próximo yo esté al valor real entonces el valor al resultado ideal entonces esto va a ser mejor dentro de los archivos que se les ha facilitado ¿sí? está justamente el segundo archivo que es un script enolineal ahora tal vez vale la pena hablar un poco de los archivos ¿sí? quiere decir que ustedes al momento de descargar la información esta carpetita ¿sí? esta carpetita que tiene el denominativo de día 01 la tienen que descargar en un directorio conocido que quiere decir puede ser el escritorio puede ser el disco duro C etcétera pero ustedes tienen que definir la ruta para que el MATLAB la identifique por ejemplo esto está ubicado en la siguiente ruta está ubicado en el disco D en mi caso en la carpeta denominada UMSA seminarios esta denominación MATLAB ingenieros y día 01 entonces yo tengo que darle esta ruta al MATLAB para que entienda donde va a leer el archivo ¿no? que es una de las cosas que vamos a hacer enseguida entonces ustedes descargan el archivo y una vez que lo descompriman lo guardan en una dirección y acá es donde cambian la ruta si se fijan voy a para los que quieren hacerlo lo vamos a hacer conjuntamente conmigo acá buscan la dirección el disco ¿sí? C o D en mi caso es D UMSA seminarios para mi caso donde le he guardado el archivo MATLAB ingenieros día 01 y ahí está el archivo que lo puedo ver e no lineal una vez que yo lo vea en el la carpeta actual por el folder yo voy a poder recién hacer correr ese archivo entonces tengan en cuenta eso estamos avanzando lentamente me imagino que hay varios niveles de conocimiento dentro de los que están asistiendo pero les pido un poquito de paciencia porque este es el nivel básico que queremos avanzar para que ya puedan interiorizarse con problemas con mayor complejidad los días siguientes entonces acá la ecuación no lineal lo que hace es primero define una función anónima define una función anónima a través de esta relación que quiere decir que la variable x es la variable dependiente y yo estoy yo estoy colocando yo estoy colocando el polinomio en función de mi variable x aquí generamos una línea de espacio link space donde x le digo que comience en menos 6.1 y que vaya hasta 5.1 en rangos de 100 lo que quiere decir es que voy a tener 100 particiones entre el límite inferior y el límite superior defino la variable y que va a ser la función anónima en este caso fa2 de x graficamos el polinomio y determinamos una de las raíces entonces que hacemos nosotros acá voy a colocar correr la pantalla como una recomendación en todos los programas acá podemos colocar de esa manera la sugerencia es limpiar la pantalla o limpiar las variables y vamos a colocar clear all guardamos el archivo con eso me va a bozar todas las variables que tengo en esta parte y me va a calcular los valores entonces que está haciendo estamos haciendo acá estamos encontrando si se fijan uno dos tres cuatro cinco seis resultados porque seis resultados porque esta esta variable tiene la primera función elevado a la seis x elevado a la seis entonces vamos a tener seis resultados donde van a ser esos resultados dentro de mi gráfica van a ser aquellos que intersecten el valor de cero entonces la gráfica que acabamos de nosotros simular y que ustedes lo pueden hacer les va a dar esta relación esta línea gráfica el valor de cero se encuentra en este punto entonces si se fijan acá vamos a tener el primer resultado que va a ser menos seis acá va a haber el segundo resultado que va a ser menos cuatro acá va a estar el tercer resultado menos dos entonces los resultados que está encontrando si se fijan son esos menos seis cinco menos cuatro menos dos entonces vamos a encontrar esas raíces en función de la condición inicial que nosotros le demos con la función F cero nosotros le vamos a indicar una condición inicial y quiere decir si mi condición inicial es menor a menos seis el resultado que me va a encontrar es menos seis y mi condición inicial está entre menos cinco y menor a menos cuatro el resultado que me va a encontrar es menos cuatro para encontrar todas las raíces utilizamos otra función que es la función rot que es raíces por su denominativo en inglés entonces acá si se fijan lo que estamos haciendo es encontrar la función rot ¿cómo trabaja la función rot? la función rot va a trabajar con los cocientes de mi polinomio y polinomio tiene como cocientes uno tres menos cuarenta y uno vamos a ver esta ecuación está definida por el siguiente polinomio uno elevado a x a la seis el coeficiente tres elevado a x a la cinco el coeficiente menos cuarenta y uno elevado a x a la cuatro entonces mi primer coeficiente en orden descendente de seis es uno el coeficiente elevado a la cinco es tres el coeficiente elevado a la cuatro es menos cuarenta y uno el coeficiente elevado a la tres o a la potencia de tres es menos ochenta y siete al cuadrado es cuatrocientos a la unidad es cuatrocientos cuarenta y cuatro y a la cero es menos setecientos entonces es una forma de encontrar el resultado entonces ustedes pueden graficar este valor y directamente hacer correr la simulación hasta este punto me gustaría por favor conocer su impresión si es que estamos yendo muy lento tal vez la mayoría ya está familiarizado con esto aceleramos un poquito o está bien el ritmo de avance que tenemos al momento está bien el ritmo de avance está bien perfecto entonces nuevamente les comparto pantalla y vamos a volver a la presentación esta presentación que la tienen en pantalla también se les ha compartido en el caso entonces ya hemos visto un poco de las funciones básicas que tiene el matlab abs es el valor absoluto de x si es un número complejo entonces me va a dar justamente el valor de la parte real elevado al cuadrado más la parte imaginaria elevado al cuadrado la variable sqrt si es la raíz cuadrada son variables muy similares al lenguaje c asimismo en visual basic también se tienen variables comandos similares que nosotros podemos utilizar tenemos diferentes variables como el exponente que me calcula el exponente a un coeficiente determinado la variable log es el logaritmo natural si nosotros quisiéramos determinar el logaritmo de base 10 tenemos que colocar este comando log 10 entonces por ejemplo vamos a utilizar log logaritmo natural y el log 10 vamos a utilizar entonces acá en matlab vamos a utilizar log tenemos que utilizar la diferencia que discrimina matlab entre mayúsculas y minúsculas entonces si se fijan se tienen valores diferentes log el denominativo log es el logaritmo natural y log 10 es el logaritmo en base 10 entonces dependiendo del cálculo que quieran hacer tienen que tener cuidado de la simbología pero algo importante que tiene el matlab es justamente tu tutorial de ayuda si ustedes colocan help la variable que desean conocer cómo trabaja en este caso log les va a aparecer información principal por ejemplo les va a decir que es el logaritmo natural les va a identificar cómo tienen que introducir la función y así mismo les va a dar referencias a variables similares es decir a un análisis logarítmico exponente logaritmo base 10 etcétera entonces el comando help seguido de la variable que queremos conocer es muy importante para el desarrollo de el del análisis acá por ejemplo tenemos un poco lo que ya habíamos lo que ya hemos visto nosotros anteriormente podemos hacer la suma de dos valores numéricos como en este caso el 2 y el 3 de la siguiente forma si se fijan tiene un contexto similar al excel suma entre paréntesis 2 3 puedo sumar aquí 10 números 3 4 5 etcétera para aslojarme el resultado total o puedo colocar las variables a igual a 3 b igual a 2 y a más b para que me dé el resultado de 5 la variable disp es la variable que me permite mostrar desplegar en pantalla tenemos otras otros comandos como por ejemplo el básico el valor absoluto que hemos dicho de 4 veces más 3 veces y eso va a ser al cuadrado más el cuadrado de 3 en raíz cuadrada y ese valor va a ser 5 4 al cuadrado 16 3 al cuadrado 9 25 raíz 5 el ángulo va a ser el arco tangente en este caso del valor imaginario dividido entre el valor real que es similar al contexto que trabajamos en las calculadoras podemos hacer un cálculo numérico 5 exponente a 0.64 veces y y me va a dar el valor que va a ser un valor complejo podemos trabajar también con lo que es funciones y esto es un poco en la parte de programación donde nosotros definimos dos variables x y b el desplazamiento horizontal y la velocidad todo esto va a tener una variable dependiente que es el tiempo entonces en función de la variable dependiente del tiempo voy a calcular la velocidad y el desplazamiento a través de las fórmulas de cinemática que nosotros conocemos o en este caso de caída libre entonces una vez que introducimos un valor de t definido va a ser el proceso de cálculo y el resultado que va a ser igual la posición y la velocidad va a ser 240 y 20 cuando cuando el tiempo sea igual a 2 que quiere decir acá le estoy indicando de que quiero el resultado que lo almacene en otra variable denominada posición y otra variable denominada velocidad estoy llamando a la función caída libre que es esta que ya he creado donde tiene la variable dependiente t y a la variable dependiente t le estoy diciendo que va a ser igual a 2 entonces va a calcular la primera posición x a través de la segunda ecuación 200 más 40 por 2 menos 5 por 2 al cuadrado y la variable velocidad 40 menos 10 veces por 2 10 por 2 20 40 menos 20 20 entonces la velocidad del resultado va a ser 20 representación de polinomios que es justamente lo que nos sirve para el análisis de de ecuaciones de una variable o de una variable dependiente o de 2 también podemos hacerlo acá tenemos lo que es las raíces en el ejercicio que acabamos de ver hace un momento atrás lo vamos a volver a mostrar el cálculo de las raíces de un polinomio a través de la variable rots entonces que es lo que yo tengo que hacer si yo tengo un polinomio por ejemplo de 3 x menos 2 igual a 0 entonces la variable rots como solamente es un resultado me va a definir la función esto yo voy a definir igual a una función y o perdón acá voy a colocar los coeficientes voy a colocar el valor de 3 en orden descendente y el valor de menos 2 y con esto me va a entregar el resultado de la raíz de x que básicamente va a ser el resultado de 2 dividido entre 3 entonces vamos a hacer el ejemplo rots 3 menos 2 de 1 y y y y y y y y y 3 a la x menos 2. Entonces con esta variable yo voy a sacar las raíces de mi polinomio. ¿No? Donde mi polinomio tiene que ser mayor a el valor de 1. El polinomio lo voy a determinar a través de esta función. Poli me permite construir un polinomio con raíces específicas. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos utilizar estas relaciones para el cálculo de nuestro polinomio. Y acá están las variables para resolver un conjunto de polinomios. A través de una forma simbólica. Podemos utilizar también los comandos de diferenciación e integrales en función del tipo de variable que estamos utilizando. Por ejemplo, acá tenemos que especificar la derivada... La derivada de... La función f respecto de u. Es decir, esto va a ser igual a la derivada de mi función respecto de la variable u. Entonces, en el caso de polinomios, nosotros tenemos la denominación de una función anónima a través de esta relación. En este caso, el polinomio es x al cuadrado más dos veces el logaritmo natural de x menos el coseno de x y menos cinco. Definimos la condición inicial como hemos visto anteriormente y con la función f cero encontramos el resultado. Entonces, acá nuevamente vamos a hacer limpieza de pantalla. Cuando ustedes colocan el signo de porcentaje Matlab entiende que es un comentario dentro de la línea de comandos. Y acá colocamos eso, ¿no? Clear. El comando clc es para limpiar la pantalla pero la que bosa todas las variables es clear alone. guardamos y en editor hacemos coser la función. El resultado me dice que va a ser la raíz igual a 1.8624. Continuamos. Entonces, la cantidad de funciones es extensa dentro de la librería y como les he mencionado ustedes pueden generar a través de la ayuda help cómo trabaja cada una de estas. Por ejemplo, la variable comp comp la variable comp nosotros hacemos acá help comp y me dice que lo que hace es la multiplicación de dos polinomios o más. ¿Cómo trabaja esto? De la siguiente forma una variable cualquiera W la función comp U y B donde U y B son polinomios y cómo defino polinomios a través de la variable W a través de la variable poli ¿Sí? La variable poli trabaja de la siguiente forma. Lo que me hace es me especifica las raíces dentro del polinomio sacando o a través de esta igualdad el determinante de esta relación matricial. Perdón un momentito por favor un minutito les voy a robar hasta la próxima. al Gracias. No se le escucha, Inge. Ahora sí se me escucha. Sí, Inge. Perdón, gracias. Entonces, para el tema de variables simbólicas, vamos a utilizar la función pretty, que es para ordenar la variable. Vamos a mostrar enseguida. Se logra ver, estoy mostrando una presentación que dice en matemática simbólica. Sí, se ve. Se ve. Sí, Inge, correcto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos una ecuación diferencial que está asociada a la figura que mostramos en la pantalla. Donde la masa va a ser producto de la segunda derivada del desplazamiento más K veces, que es la resistencia o la constante de elasticidad de este resorte multiplicado por el desplazamiento va a ser igual a la fuerza que se está aplicando a este vehículo. Entonces, si nosotros tenemos una función y de impulso, que es básicamente un golpe inicial y se elimina la fuerza. La derivada de la función de X va a tener esta relación. Voy a igualar todo a cero y voy a tener la masa, la segunda derivada del desplazamiento respecto del tiempo, más K veces X menos 1 igual a cero. Para resolver esta ecuación diferencial, puedo hacerlo de manera simbólica o puedo utilizar el comando de Solve. El comando de Solve me permite justamente trabajar con estas variables, designándolas como valores no numéricos. Que quiere decir, por ejemplo, X1 va a ser igual al comando de Solve, M veces multiplicado por la segunda derivada de mayúscula 2X, la segunda derivada de X, más K veces multiplicado por X menos 1. La variable dependiente es el tiempo, ya que la segunda derivada está respecto del tiempo. Y la variable, si se fijan, que acabamos de comentar hace un momento atrás, pretty, es la que me permite que MATLAB visualice o muestre el resultado de una manera ordenada. Va a ser una constante, que no la he determinado porque no he colocado valores límites, exponente a toda esta relación, más otra constante, exponente a esta otra relación y más 1 dividido entre K. Ahora, esto todavía se puede simplificar más, en el entendido de que acá tenemos dos valores exponentes, dependiendo de las constantes, esto podría ser seno o coseno. ¿Sí? Entonces sería una función oscilatoria constantemente al momento de aplicar un esfuerzo o una fuerza puntual, en el entendido de que no se tiene rozamiento en el piso, que al no tener rozamiento no existe desgaste de la fuerza aplicada y el resorte se va a comprimir, se va a elongar y sucesivamente. Entonces, la relación es coherente. Entonces, una forma de hacer esto es utilizando el comando de SOB. No sé si alguno tiene instalado el, o ya tiene abierto tal vez si están trabajando con su computador. Bueno, sería interesante si pueden abrir el MATLAB, entrar a la ventana de comandos y a manera de práctica colocar esta ecuación que le estoy colocando en la parte derecha. Sí, entonces, creo que va a ser de utilidad, si están trabajando algunos con el MATLAB, que coloquen esta ecuación, ¿cómo está? La variable M multiplicado por D mayúscula al cuadrado de 2X, que sería la segunda derivada, más K veces multiplicado por X menos 1 de T. Ok, están trabajando algunos con el MATLAB, me confirman por favor si es así. ¿Hay alguien que está con el MATLAB abierto o todos están viendo solamente la presentación? Si es que lo tienen abierto, como les digo, creo que va a ser de utilidad que puedan interactuar con esto para que los ejemplos que vean el día de mañana les resulten más familiares. Entonces, nos vamos a dar unos... Es 19 y 11 hasta 19 y cuarto para que puedan introducir esas variables y los que no tienen abierto el MATLAB y tienen la posibilidad de hacerlo. Adelante, por favor. A sus comentarios. Entra un ratito y se salen. Bueno, ¿cómo he hecho con... ¿Cómo he hecho con... Fibrilaciones mecánicas? Ay, lo está poniendo manos. Primero me voy a imaginar. ¿Qué cosa que es? Me estoy usando aquí. Ya, ve. Ahora es una boicotea, si está corta. Bueno, vamos a ver. Ahora es una boicotea. Perfecto. No sé si tienen algún problema o han podido introducir esta variable en la ventana de comandos. Sí, he introducido. Perfecto. En mi caso también voy a copiarla. Porque básicamente, como les digo, es realizar... TLS... TLS... Entonces, si se fijan... Estamos colocando una variable X1, el comando de Solve, la ecuación diferencial, en variables simbólicas, M, la segunda derivada de X más K veces por X, la variable dependiente del tiempo, y el resultado me va a dar de esta manera. Ahora, puedo colocar lo que hemos dicho, la variable PRETTY, X1. Es decir, este resultado que me lo ordene de forma diferente es lo que hace la función PRETTY. Y me va a entregar algo con una visual más fácil de entender. ¿Sí? Entonces, usted puede completar el ejercicio colocando PRETTY entre paréntesis X1. Si están todos, y si no hay alguien que tenga problemas, continuamos. Si sale, Inge. Perfecto. Me alegra. Inge. Adelante, por favor. En mi caso no aparece C2 y C3, aparece C3 y C4. ¿Eso influye en algo o algo y se mal? Bueno, son constantes. Es decir, va a depender de las variables que ya tenga almacenadas el programa que estás manejando, el MATLAB. Y esto va generando constantes. Agarra la siguiente constante, C4, C5, C6. Si nosotros hacemos otro polinomio, ustedes saben que en la ecuación diferencial les aparece una constante, la cual es determinada con las condiciones iniciales. En nuestro caso, como no las estamos determinando, la constante permanece y va a ir cambiando el número, ¿no? Hasta llegar a un valor elevado, C10, C11, etc. Pero siguen siendo constantes no determinadas. Gracias, Inge. Perfecto. Entonces, continuamos. Gracias. El álgiva de las matrices es muy interesante justamente porque la denominación de MATLAB es eso, ¿no? Laboratorio de matrices. Y que nos permite justamente trabajar con matrices de órdenes elevados. Y una de las grandes cualidades que se tiene es la inversión de matrices de números complejos que se utilizan en diferentes tipos de análisis iterativos. Entonces, las matrices nosotros las definimos a través de un arreglo simple. Por ejemplo, la variable A mayúscula, que va a ser diferente a la variable A minúscula. Yo la puedo definir a través de... Ustedes pueden hacer lo mismo. Corchetes. La fila. Separado por espacio o coma también. O perdón, las columnas. En este caso sería la posición A1, 1. Y acá tendríamos la posición A1, 2. Mantenemos la fila en todas las dos variables. El 1 y el 2 están en la fila 1. Pero está en la columna 1. Y la siguiente está en la columna 2. Podemos tener tres columnas. Punto y coma es para separar. ¿Qué quiere decir? Que ya viene la otra fila. El 4 va a ser el cociente de la fila 2, la columna 1. 4, 5, 6. Punto y coma. Una matriz cuadrada. 7, 8, 9. Enter. Y nos va a ordenar de esa manera. Los primeros tres dígitos antes del punto y coma vendrían a estar en la fila 1. Los segundos tres dígitos estarían en la fila 2. Y los terceros tres dígitos estarían en la fila 3. Entonces es relativamente sencilla. Otra forma de generar lo mismo es con comas. Que quiere decir que acá le vamos a cambiar B. B mayúscula le colocaremos. Para diferenciar las dos. 1, 0, 3, 2, 1, 9, 8 y 7. ¿Cuál es la diferencia? Que acá yo puedo colocar coma. Si se fijan, en lugar de espacio, coloco coma. Para separar las columnas. Coma. Lo importante es mantener el esquema. Es decir, si he colocado coma, en todos tengo que colocar coma. Entonces tengo la matriz A. De 3 por 3. La matriz B. De 3 por 3. Las cuales se pueden multiplicar entre sí. Ya que está permitido. Entonces puedo colocar A multiplicado por B. ¿Sí? Entonces es relativamente sencillo trabajar con matrices. Nuevamente les repito. Una de las características es que separo con un espacio. Las columnas o puedo separarlas a través de una coma. Entonces ustedes intenten hacer este ejemplo. Que es relativamente sencillo. Por lo menos la variable A. De forma tal de que no tengan problemas en los ejercicios siguientes que vamos a realizar. En el caso de las matrices y vectores, siempre vamos a utilizar los corchetes. Ahora, algo interesante con el tema de las matrices es que tienen propiedades interesantes en el sentido de que yo puedo hacer la multiplicación común de dos matrices o puedo multiplicar elemento por elemento. ¿Sí? Por ejemplo, D igual a A punto por B. Si se fijan, es diferente a A por B. ¿Por qué? Porque este punto lo que está haciendo es multiplicar coeficiente con coeficiente. Entonces se está multiplicando el 1 con el 2, el 2 con el 1, el 3 con el 0. ¿Sí? En cambio, esta relación es el álgebra matricial que nosotros conocemos. La fila multiplicado por la columna. ¿Han logrado reproducir la variable A? Sí, Inge. Perfecto. Vale la pena también a esta altura mostrarles lo siguiente. En la siguiente dirección, www.celin.yemdo.com, www.celin.yemdo.com, www.celin.yemdo.com. www.celin.yemdo.com. Lo voy a colocar en el chat. Ya lo he puesto en el chat. Entonces, en esa dirección, ustedes van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar justamente información. Hay muchas bibliografías sobre el MATLAB, manuales y demás. Esto no es algo en particular, pero tal vez es algo más reducida en tema de lectura. Entonces, por ejemplo, en la parte de sección académica, bibliografía, sección académica, bibliografía, van a encontrar dos archivos que tal vez les recomiendo. Uno es MATLAB aplicado a sistemas de potencia, donde la parte inicial es la parte general que nosotros estamos viendo. Es justamente el uso de las matrices. Ahí la vamos a abrir un momento para que puedan visualizar. Entonces, acá si se fijan, tiene la parte básica que hemos hablado. Los ambientes de trabajo del MATLAB, ¿sí? Con mayor resumen. Tiene las características de ayuda. Tiene el tipo de variables matriciales o de texto. Sentencias básicas, en el caso de sentencias de texto, introducidas de esta forma. Y acá están los vectores o las matrices, perdón, de 3 por 3, similar a la que estamos viendo. La multiplicación y manejo de las matrices, ¿no? A más B, A menos B, A por B, etc. La inversa de la matriz, la función. Esta variable me permite determinar el tamaño de la matriz de 3 por 3, seguramente. Si es que es así, me va a asojar. Acá, el número de filas y columnas, el determinante de la matriz, la matriz identidad, una matriz de ceros, etc., etc., ¿sí? Entonces, eso también está colocado acá, pero tal vez para cuando tengan tiempo pueden agarrar ese PDF que les acabo de mostrar y les va a servir en algunas dudas puntuales que puedan tener. Entonces, dentro de las funciones de la matriz, nosotros tenemos eso, vamos a tener la matriz inversa, vamos a tener el determinante. Esta función es muy interesante porque nos da los valores característicos o las raíces. En este caso, los valores característicos definen la función de un polinomio asociado al estado, si es estable, es inestable, toda vez que en control se maneja mucho el análisis matricial. Tenemos el comando EI, que me permite crear una matriz identidad, en este caso, si quiero una matriz identidad cuadrada, EI entre paréntesis 3 y me va a generar una matriz de 3 por 3, donde la diagonal principal va a ser unos y fuera de la diagonal principal va a ser ceros. Tenemos la matriz de 1, este comando me permite encontrar la longitud y este el tamaño. Por ejemplo, el tamaño de una matriz la vamos a ver, de las que ya hemos creado. Entonces, acá hemos creado dos matrices. Y acá le vamos a colocar tamaño de la variable D. Y me dice que es de 3 por 3. Podemos crear también un vector, le vamos a llamar Z igual. Si quiero que sea un vector con una sola fila y varias columnas, voy a tener solamente que separar por espacios. Si quiero un vector de una sola columna y varias filas, Z1, voy a tener que separarlos por punto y coma. Voy a tener errores si es que hago operaciones que no corresponden, como por ejemplo, Z por Z1. En este caso tengo un vector de una fila y cuatro columnas y Z1 tiene cuatro filas y una columna. Entonces, nosotros sabemos que sí se puede hacer la multiplicación. Entonces, acá están un poco resumido la operación que hemos visto. Una matriz de 3 por 3. En este caso, una matriz de dos filas y tres columnas, un vector de una sola fila, perdón, tres filas y una sola columna, etcétera. Acá tenemos las diferentes variables, X1, X2 y la forma en la cual yo puedo generar la variable A. Por ejemplo, le estoy diciendo que la variable A se va a conformar del vector X1 y el vector X2. Pero cómo los voy a conformar el X1 va a estar en la primera fila y el X2 en la segunda fila. Por eso están separados con punto y coma. Entonces, voy a tener 1, 2, 3 en la primera fila y X2, 4, 5, 6 en la segunda fila. Por columnas, lo propio de esta forma. Entonces, es relativamente sencillo el trabajo con matrices. Algo que vale la pena tal vez simplemente mencionar es la identificación de algunas variables. Por ejemplo, de esta matriz que es de cuatro filas por cuatro columnas. Si yo quiero encontrar todo lo que es la columna 2, sí, le digo dos puntos, coma, dos. Entonces, estoy encontrando todo lo que es la columna 2. Si quiero encontrar todo lo que es la... Quiero encontrar la segunda fila. Es decir, quiero encontrar este vector. Entonces, mi variable Z cualquiera va a ser igual... O perdón, en el claro, Z va a ser igual la variable A. Y va a ser toda la fila 2. Entonces, la fila es conocida, la fila 2. Coma y todos los valores que están en la columna. Entonces, esto me va a dar el resultado. Acá. ¿Ok? Acá hay una relación de ese tipo. Si se fijan, tres coma, dos puntos. Está encontrando la fila 3. 9, 10, 11, 12. Y diferentes formatos, ¿no? Acá estamos encontrando desde la 2 a la 3. Las columnas de 2 a la 3. Etcétera. Entonces, son para diferenciar algunas variables. Dentro de lo que es... Dentro de lo que es nosotros, podemos encontrar, si se quieren, una fila. La variable A. Quiero encontrar solamente este elemento. Entonces, le puedo decir, quiero A, en su posición, fila 2, columna 1. Y me voy a encontrar el valor que estoy deseando. Entonces, estoy identificando una posición. ¿Ok? Acá, el cálculo de justamente los valores propios. Estoy generando una matriz con esta función de galería que tiene varias. Le estoy diciendo que va a ser 4 por 4. Me genera este tipo de datos. Y estoy indicando... Estoy indicando de que determine los valores característicos. Los valores característicos de A. Y esos los determina a través del determinante. Entonces, me estoy encontrando los valores característicos que definen esta matriz. Donde también puedo encontrar factores de participación que sirven mucho para el tema de control. Entonces, volviendo un poco a nuestros ejemplos. Hemos hablado de ecuación diferencial. Hemos graficado esta función, que es relativamente sencilla. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la resolución de variables simbólicas. Entonces, en variables simbólicas, utilizo este comando. Sim. Al utilizar este comando en MATLAB, yo le estoy indicando de que son variables simbólicas. La letra M, la letra X, la letra K y la letra T. Las está interpretando de esa manera. Entonces, por ejemplo, la función del casito que veíamos, o el gráfico del casito. Donde tengo M, la segunda derivada de X respecto de T. Más KX, igual a Y de T. Para una función de impulso, Y de T es igual a 1. Y voy a tener que en el dominio de la frecuencia, aplicando la transformada de Laplace, con condiciones iniciales igual a 0. Voy a tener la siguiente relación. M, S, cuadrado, X a la S, más K veces X a la S, por Y de T. Esta relación forma parte de una forma de resolver una ecuación diferencial. Al utilizar la transformada de Laplace, nosotros estamos llevando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Es decir, la variable S es el dominio de la frecuencia. Y lo que nosotros tenemos en la parte derecha de esta ecuación es la función de transferencia, que es el cociente entre la señal de salida respecto de la señal de entrada. Esta función de transferencia es la que me va a permitir justamente trabajar con variables simbólicas. Por ejemplo, voy a generar de variables simbólicas la letra M, la letra K y la letra S. La letra T, debido a que voy a encontrar la respuesta de esta señal en el dominio del tiempo. Entonces, utilizamos la transformada de Laplace para volver esta ecuación diferencial a una ecuación algebraica, despejar la variable de incógnita y nuevamente utilizar la transformada inversa de Laplace, en este caso, para volver al dominio del tiempo y encontrar esta relación que vemos acá. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos la variable y Laplace. ¿Qué es la variable y Laplace? Entonces, acá vamos a ver eso. Una limpieza de pantalla. Tengan cuidado con las mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Este comando lo interpreta MATLAB como limpieza, pero con mayúsculas no lo va a entender. Si nosotros utilizamos HELP, la ayuda, y Laplace, entonces, ¿qué me dice? Es la transformada inversa de Laplace. ¿Cómo trabaja? Me dice, la transformada inversa de Laplace, Laplace trabaja con la función, la variable y el punto de evaluación. Es decir, acá puedo calcular incluso el resultado numérico. Nosotros vamos a trabajar con el resultado real. ¿Qué quiere decir? Que hemos comentado acá. Y que vamos a introducir este comando. Laplace y Laplace y la función de transferencia. La función de transferencia viene de esto. Uno dividido entre m, ese cuadrado más k. Entonces, estoy utilizando una variable x cualquiera. La función de transferencia de Laplace. Y dentro del cociente, la función de transferencia. Entonces, acá colocamos eso. Acá no he definido las variables simbólicas. Previamente, tengo que definir las variables simbólicas, que en este caso sería la variable m, para que las entienda MATLAB. La variable s y la variable k. M, S, K. También voy a definir como variable simbólica el tiempo. M, S, K. Entonces, una vez definido las variables simbólicas, estoy encontrando la inversa de Laplace para esta función de transferencia. Y como estoy trabajando con variables simbólicas, me dice que esto es igual a esta relación. Si yo quiero ordenar, puedo colocar nuevamente la función preti. Porque x contiene todas estas relaciones. Entonces, me dice que el resultado va a ser el seno de la raíz cuadrada de k, multiplicado por t, dividido entre la raíz cuadrada de m, dividido todo eso entre la raíz de k, multiplicado por la raíz de m. Esta resolución la tengo también con variables simbólicas, es decir, MATLAB no sabe los valores de K, M, etc. Y lo único que me está indicando de que para él trabajar en el dominio de la frecuencia va a interpretar la variable S justamente de Laplace y por eso está calculando las respuestas en el dominio del tiempo donde utiliza la variable T como parte del dominio del tiempo. Y si se fijan acá, el resultado que encontramos es similar o igual, en este caso, a este. ¿Sí? Entonces, varios de ustedes tal vez ya han trabajado con calculadores que manejen variables simbólicas y el proceso es muy similar, es exactamente similar con la versatilidad de que MATLAB puede trabajar con un conjunto de ecuaciones de varios sistemas. Vamos a ver, para que no nos gane mucho el tiempo, gráficos. MATLAB tiene una herramienta poderosa para lo que son gráficos en dos o en tres dimensiones y el comando básicamente para graficar es uno de los comandos principales en dos dimensiones, es plot. Y quiere decir que nosotros utilizamos de la manera más simple, plot, la variable X respecto de Y, que me grafique X respecto de Y. Entonces, con eso yo puedo hacer un gráfico en dos dimensiones, puedo tener mayores denominativos que me van a permitir si el gráfico va a ser logarítmico, va a ser un gráfico normal, etc. Entonces, gráfico en dos dimensiones. El primer comando estoy definiendo un intervalo, un vector de X. X le estoy indicando que va a ser un vector cuyo valor inicial va a ser cero y cuyo valor final va a ser cero punto, cuyo valor final, perdón, va a ser dos por pi. Y va a ir incrementándose en cero punto uno, es decir, cero, cero punto uno, cero punto dos, hasta llegar a dos pi. Voy a graficar, en este caso sería como el tiempo, voy a graficar Y por el seno de X, entonces que va a ser una función sinusoidal. Y le voy a decir graficar el tiempo, que le he puesto X, el tiempo por Y. El comando Hold on es para esperar, le digo graficas y esperas a que apriete un botón, un teclado para continuar las sentencias. Acá, el segundo gráfico Y2 es el coseno y que lo está graficando con otro tipo de marcador, con dos puntos. Le estoy indicando la leyenda, que va a ser la función seno y función coseno y Hold on, Hold off para apagar. Entonces, tengo la función seno y la función coseno, donde la función seno de X es justamente la función asociada al ángulo desde cero hasta dos pi. Vamos a graficar y vamos a utilizar el siguiente comando. Utilicemos este gráfico. Comencemos por algo. Uso guía. Este archivo vamos a utilizar, uso guía. Entonces, los que tienen la carpetita, por favor, pueden abrir el archivo uso guía. Que básicamente es la gráfica que habíamos nosotros comentado. T1, desde cero, se incrementa en 0.1 hasta 1. T2, desde cero hasta 2. Y T3, desde cero hasta, en este caso le cambiaremos a 3. Estoy colocando que la variable de tiempo va a ser igual a T1. Es decir, estas otras variables no aplican. O las puedo suspender colocando lo que hemos dicho, el signo de porcentaje. T igual a T1. Graficar T es la variable de tiempo en el eje de las X. Y en el eje de las Y es el seno de dos pi veces por T. El comando AXIS me permite justamente determinar el eje X para la posición horizontal y para la posición vertical. En la posición horizontal estoy diciendo que va a ir desde cero hasta el valor máximo de T, que va a ser en este caso 1. Y en la posición vertical le estoy diciendo que va a ir desde menos 1.1 hasta 1.1. Vamos a reproducir esto. En el botón de editor nuevamente, coser. En el botón de editor nuevamente, coser. Y los rangos le estoy diciendo que en el eje X sea desde menos 1.1 hasta 1.1. Eso podemos variarlo. ¿Sí? Entonces utilizamos otra vez el comando AXIS. Pero le cambiamos, le colocaremos 1.5 menos 1.5 hasta 1.5. Grabamos antes de coser para que lo interprete el MATLAB. Cosemos la simulación. ¿Sí? En el gráfico se cambia los límites. 1.5 hasta menos 1.5. Si queremos cambiar el periodo, es decir, que no grafique solamente un ciclo, sino dos ciclos, podemos utilizar T2. Y le digo que T, mi variable T, ya no va a ser T1, sino va a ser igual a T2. Para que me grafique dos ciclos. Volvemos a hacer coser la simulación. Y ahí tenemos los dos ciclos, ¿no? Hasta dos. Entonces, ustedes pueden hacer esto, es decir, lo primero que deberíamos poder hacer es lo siguiente. Y les pediría que lo hagan a manera de práctica en la ventana de comandos. Copien T igual a este valor. Acá voy a hacer CLC. ¿Me siguen, por favor, con lo que voy a hacer? T igual un vector entre corchetes, punto y coma, al final. El punto y coma al final es para que no se, no muestre el resultado, sino que lo almacene, lo ejecute, pero que no lo muestre. Entonces, que vaya desde cero, que vaya desde cero punto uno hasta uno. T comienza en cero, se va a incrementar entre cero punto uno y va a llegar hasta uno. Luego, vamos a utilizar la variable Y igual al seno de dos por pi veces por T. En este caso, el seno, la variable, el comando es con la Y, sin, el seno de dos pi veces por T. Punto y coma. Una vez que han hecho estos dos, estoy tratando de hacerlo pausado para que puedan trabajarlo en su máquina. Utilizan el comando plot. La variable X primero, que la variable X sería el tema del tiempo. Y la variable Y, que sería también denominada Y en nuestro caso. Que es dos pi veces o el seno de dos pi veces T. Ah, perdón, acá nos hemos olvidado los puntos. T, este comando está mal. T, dos, voy a volver a agrandar. T, igual, corchete, cero, dos puntos, cero punto uno, dos puntos a uno. Y todo lo demás lo volvemos a copiar. T, igual, corchete, cero, dos puntos, cero punto uno, dos puntos a uno. Y grafica la función que queremos. Podemos cambiar Y. En este caso. Vamos a copiar a ver una función Y, igual al coseno de dos por pi, por T, punto y coma, plot, T por Y. Y la gráfica va a variar. Finalmente, el comando también utilizado es la grilla. Estoy diciendo que encienda la grilla. Entonces, si pueden copiar lo que les he mostrado desde, desde acá para no confundirlos. Traten de hacer el gráfico, por favor. Traten de hacer el gráfico, por favor. Me dicen si quieren que espere o si quieren, continuamos, dependiendo si están haciendo la gráfica. Pero de preferencia, traten de hacer la gráfica, por favor. Traten de hacer la gráfica, por favor. Cuando terminen o si quieren que continuemos, me avisan, por favor. Disculpe, ingeniero. ¿Podría compartir lo que está escrito en el archivo de Usagi? Algunos tenemos problemas con ingresar a Classroom aún. Claro. Lo que está escrito en el escriba acá, ¿no? Este archivo o cuál quieren que les muestre. Eso está bien, ingeniero. Gracias. De nada. Aquí era 1.1 y 1.1. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con entorno gráfico, ya utilizando un poco la programación. Sin embargo, los comandos que hemos utilizado hasta el momento nos van a permitir hacer gráficos un poquito más dinámicos. De todas maneras, todos los archivos que estamos mostrando, si es que no, no pudiesen hoy día accederlos, vamos a conseguir eso. En el transcurso en el transcurso del día, o máximo hasta mañana en la mañana, para que todos tengan disponibles los archivos y puedan trabajarlos en casa. Entonces, la función plot es la que me permite graficar, en este caso, en dos dimensiones. La función plot tiene varios argumentos. Si ustedes colocan ayuda plot, les va a mostrar justamente argumentos asociados a el tipo de marca que quieren utilizar en su gráfico. Si quieren que sea en línea continua o discontinua, les va a mostrar el color que quieren que se utilice en el gráfico, etcétera, etcétera. Pero también hay una pantalla del editor de gráficos que nos permite hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan... Acces, les va a aparecer la ventana de editor de gráficos, ¿no? Donde ustedes van a poder colocar propiedades, van a poder colocar alguna etiqueta, etcétera. O añadir la leyenda, lo que fuese. Entonces, acá tienen ya la paleta, donde van a poder colocar ejes, la grilla, de otra forma, ¿no? O sea, pueden hacerlo a través de la ventana de comandos, como la estamos trabajando, o también a través de una visualización. Entonces, continuamos. Por favor. Entonces, las gráficas en dos dimensiones. Gráficas en tres dimensiones. El comando de superficie, MESGRED. Nos permite justamente definir este tipo de gráficas en tres dimensiones. Por ejemplo, una gráfica en tres dimensiones que les he compartido. Está también en la carpeta que les he mandado y dice gráfico 3D. Si se fijan en gráfico 3D, yo lo voy a tratar de visualizar. Para visualizarlo, tengo que dar la ruta al archivo. Nuevamente, recordamos un poquito lo que tienen que hacer. El archivo que quieren reproducir o compilar, tiene que estar en esta ruta definida, en este camino. Entonces, yo quiero trabajar con estos dos archivos. Y por lo tanto, estoy introduciéndome a la carpeta. Voy a abrir el archivo demanda. ¿Qué tiene este archivo de demanda? Tiene algunas características que también nos van a servir. Por ejemplo, lo básico es la limpieza de la pantalla. El comando de CIE de ventanas. Y tiene la apertura de archivo. Este me va a permitir llamar a un archivo en Excel. denominado SIM, cuya extensión es XLSM. ¿Por qué la M? Porque es un archivo en Excel con una macro. Dentro del archivo en Excel, como pueden haber varias hojas, le estoy diciendo que me abra la hoja denominada demanda. Y le estoy pidiendo que lea esta información. En esa hoja, en las columnas C2 a Z32. Entonces, vamos a abrir ese archivo demanda. C2 a Z32. Demanda. Uy, este tiene varias pestañas. Pero la única que nos interesa en este momento es la primera pestaña, la primera hoja demanda. C2 a Z32. Todo lo que lo voy a pintar de color amarillo es lo que el MATLAB está obteniendo la información de este archivo en Excel. Y lo está guardando, ¿dónde? En un archivo matricial. El archivo matricial va a tener cuántas columnas va a tener 24 columnas. ¿Y cuántas filas va a tener? Va a tener 30 filas. Entonces, va a ser una matriz de 30 por 24. ¿Cómo estoy obteniendo eso? ¿Cómo estoy obteniendo eso? A través de el comando... xls-read. xls-read, ¿no? Es una forma de leer un archivo en Excel. Si ustedes colocan nuevamente, como les he indicado, y help, este comando les va a indicar qué tiene que tener, el nombre del archivo, el nombre de la hoja y el campo que se quiere leer. Entonces, el nombre del archivo ya está guardado en esta variable, que le estoy diciendo que el nombre del archivo es este. El nombre de la hoja está guardado a través de este campo, demanda. Y el nombre del zango es este. Una vez que lee esa información, está llamando a una función. Está llamando a una función para crear un gráfico. Y esa función para crear un gráfico... Acá. Entonces, esa función para crear un gráfico está utilizando mayores variables asociadas a la posición donde se va a graficar. Ahora, estoy utilizando varias subventanas. Es decir, un gráfico lo puedo partir en dos, en tres, en cuatro, etc. En este caso, lo estoy partiendo en dos. Le estoy colocando un límite en la coordenada x. Y un límite en la coordenada y. Y estoy colocando un gráfico de tipo superficie. Estoy colocando las etiquetas horas y la etiqueta vertical días. Entonces, vamos a ver qué nos reproduce este gráfico. Podemos. Podemos nosotros, en el archivo principal demanda, el cual está llamando a la otra función, podemos apretar RUM o podemos copiar acá demanda. Al final, al no encontrar como variable el texto demanda, va a buscar entre los archivos en la carpeta corriente. Por eso es necesario justamente direccionarla. Al hacer el coder o al apretar Enter en la variable demanda, se va a tener la reproducción de la gráfica. Si se fijan, es una gráfica dividida en dos. Donde yo tengo la parte superficial y acá tengo los valores máximos en una escala de colores. Entonces, acá estoy graficando la demanda de energía que ha tenido en el departamento de Bolivia. En los diferentes días, el día 30, 25 del mes de abril, si no me equivoco. ¿Sí? Donde la demanda, si se fijan, está llegando a 1.4 gigavatios. Y la demanda máxima se presenta en esta cantidad de horas, entre las 19 hasta las 23, más o menos. Entonces, este también es un gráfico tridimensional. Existen varios gráficos tridimensionales que se pueden hacer. Existen varios comandos para los mismos. Por ejemplo, tenemos el comando MeshGrid. que me permite justamente definir la grilla y el comando superficie que me va a permitir hacer este tipo de gráfico. Entonces, este archivo, nuevamente les digo, lo he tratado de separar de manera ordenada. Está dentro de la carpeta gráfico 3D. Dentro de esa carpeta gráfico 3D. El archivo principal es demanda. Y este archivo principal demanda llama a esta función para crear la figura. Este archivo demanda recupera información de este archivo en Excel. Y lo grafica a través de esta función. Entonces, ustedes van a poder ver las sentencias con mayor detalle. Detalle. Continuemos. Entonces, este gráfico ustedes también lo pueden hacer copiando estos comandos. Gráficos animados. Podemos hacer gráficos animados para, a través de un bucle, un ford, poder hacer esta gráfica animada. Dentro de lo que es gráficas animadas, les he colocado un archivo que les va a permitir un poco curiosear. Es la carpeta denominada gráfico animado. Y dentro de esa carpeta está la variable animación. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es voy a ir al MATLAB y voy a buscar la carpeta que corresponde. Gráfico animado. Animación. Si se fijan acá, se tiene mayor configuración del gráfico. Tanto para lo que es etiquetas, para lo que es los ejes, etc. Entonces, este gráfico me va a permitir justamente determinar la variable sinusoidal y la variable coseno. Y hacer un gráfico animado. Vamos a ver cómo, cómo realiza lo mismo. Voy a coser. Y ahí está el gráfico animado. Esto vamos a cesarlo. Para que no se mezcle. Y otra vez. ¿Se logra ver? Me confirma si se logra visualizar, por favor. Sí, Inge, se ve. Se ve, Inge. Inge. Entonces, ahí está haciendo el gráfico del seno. Podemos hacer el gráfico del coseno también. Y utilizamos el icono para detener. Entonces, lo único que hacemos acá, a diferencia de los gráficos que hemos visto nosotros anteriormente, porque este es un gráfico en dos dimensiones, es utilizar un bucle. Para que se siga un funcionamiento definido. ¿Qué quiere decir? Que cuando el tiempo tenga un valor diferente, por ejemplo, 5, la función, por el seno de 2 pi veces la frecuencia, ¿sí? Me va a dar el valor máximo, menos 2. Y cuando el tiempo esté en un valor diferente, la función va a ser igual a 0. Entonces, solamente va a graficar esa función manteniendo los valores anteriores, o sea, puntos, puntos constantes para hacer un recogido. Entonces, esta misma gráfica ustedes pueden utilizarla para hacer una función de tiro parabólico, caída libre, una función dinámica, la que fuese. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la interfaz gráfica. Van a ver en el día 5, si no me equivoco, programación y uso de esta plataforma Access a través del Git. Pero yo les voy a mostrar algo sencillo para que se vayan familiarizando. Entonces, el archivo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Ahora va a ser este archivo. Git 0, 1. Entonces, voy a nuevamente hacerles recuerdo de que tienen que posicionarse en la carpeta donde están trabajando. Clear for CLC. Entonces, acá. En Git 0, 1. ¿Qué cosa tenemos? ¿Qué cosa tenemos? Tenemos una variable que está trabajando con el access. El access es el entorno gráfico que se utiliza en Visual Basic. Por eso, digamos, es muy relacionado. Entonces, cuando ustedes colocan acá, por ejemplo, Git. En la línea de comandos. Les va a aparecer abrir uno o crear uno nuevo. Entonces, podemos, lo más fácil es crear uno nuevo. Crear una ventana en blanco. Entonces, para familiarizarse, yo les sugiero que hagamos lo siguiente. Vamos a, utilicen el MATLAB, por favor, los que están trabajando con su computadora. Les va a servir de mucho. Y utilicen el comando Git. Creo que se logra ver. Voy a tratar de ampliar un poquito más. Git. G-U-I-D-E. Y luego coloquen Enter. Si están en ese punto, vamos a crear uno nuevo. En el primer reglón, crear en blanco. Entonces, por favor, si es que me están siguiendo, me avisan para pausar un poco más o continuar con el ritmo que estoy utilizando. Crear y le colocan OK. Para tener el formato que yo tengo, pueden hacer lo siguiente. Se pueden ir al archivo File. Sí, porque posiblemente el formato que ustedes se les ha abierto acá es diferente. File. Preferencias. Y en el formato Git. Le pueden colocar el primer espacio. Mostrar los nombres en la paleta. Sí. Entonces, con eso les va a aparecer la selección de íconos a este lado. Entonces, este es un formato gráfico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo colocar acá un ícono de apretar botón. Puedo colocar un ícono de una etiqueta, un texto estático. Y puedo colocar un ícono de figura. Es decir, esta variable Access me va a permitir colocar acá un ícono de figura donde voy a poder graficar en el eje X y en el eje Y. Este botón me va a permitir, por ejemplo, iniciar la simulación. Puede ser una simulación dinámica. Al apretar el botón, acá puedo colocarle Start. Por ejemplo, simplemente como comentario. Se posicionan con el botón izquierdo. Y se van a este campo. Es las propiedades, inspector de propiedades. Acá. Y les va a aparecer este otro campo. Se logra ver acá a la izquierda. Estoy tratando de marcarlo con el gráfico. Sí. Ahí se va a el texto. Acá. String. Vamos a agrandarlo acá. String. Al apretar este ícono que estoy, donde está el cursor, les va a aparecer el nombre que tiene. Push button, si se fijan. Push button. No quiero que diga push button y que diga, si no, Start con mayúscula. A este otro, lo propio. Botón derecho. Inspector de propiedades. Acá abajo. Y se van a la cadena de texto. String. Y le colocan que sea operación. Ok. Hasta el momento, lo único que hemos hecho es generar una ventana de comandos donde le digo el gráfico. Si quiero que se vea más grande, le digo, va a llegar hasta este punto. El ícono de Start va a estar acá abajo. Este va a estar acá arriba. Lo que fuese. Entonces, yo estoy ordenando cómo quiero que se vea mi gráfico. ¿Sí? Lo que ahora tenemos que hacer es relacionar a través de comandos. Es decir, que al momento de apretar Start, este vaya a llamar una función. Y esa función va a hacer alguna actividad. Y esa actividad se va a reproducir en este gráfico. ¿Sí? ¿Dónde crean eso? Por ejemplo, en Start, se van nuevamente botón derecho. Si estoy yendo muy rápido, me avisan, por favor. Botón derecho. Y se van a View Callbacks. Entonces, ¿a quién va a llamar? Y ustedes generan. La función, la cual van a llamar. O dentro de este, dentro de este mismo archivo. Ah, primero tenemos que guardar el archivo. Perdón. Tenemos que guardarlo al otro. Entonces, este lo vamos a guardar acá y que se llame. Si se fijan, una vez que he guardado, es decir, me ha generado la sentencia. Es decir, me ha generado una función básica de llamamiento. Donde yo tengo la función pushButton. Acá yo tengo que colocar las variables. Entonces, acá. Yo voy a colocar acá la función. La función que puede ser un for, un bucle, o directamente que me llave a otra variable, lo que fuese. ¿Está bien? Vamos a hacer esto por un momento. Entonces, espero que se haya comprendido. Vamos a mostrarles el archivo. El archivo que les he mencionado que es la carpeta GIT. Entonces, dentro de la carpeta GIT. Estamos colocando las sentencias que hemos visto hace un momento. Si se fijan, acá están las sentencias que hemos graficado hace un momento. El tiempo uno parte de cero hasta, incrementa en cero punto cero uno hasta uno. Tiempo dos, tiempo tres. Y acá el gráfico. Estoy graficando el eje X. Que es el tiempo. Y en el eje Y, el seno de dos pi veces por el tiempo. La denominación Handless es ya la denominación dentro del GUI. Y quiere decir que acá estoy dando un manejo interactivo. Entonces, esto me puedo ir al editor de comandos. Y nuevamente hacemos coser la simulación. Voy a... Muy chiquitito. Me estás reproduciendo la forma sinusoidal. Ahora, si yo modifico para tres ciclos, en lugar de seno, coseno, para un solo ciclo. Si quiero la función cuadrada, similar a los osciloscopios. Entonces, las gráficas que nosotros hemos visto en dos dimensiones, las estoy colocando en un GUI. Y estoy utilizando una opción abanicable para indicarme el número de periodos. Funciones tipo botón. Que me permite modificar si es seno o es coseno. ¿Sí? No sé si se comprende, si es que tal vez algo podemos aclarar, si hubiese alguna duda. Entonces, hasta acá, no sé si es que se comprende, si tienen alguna pregunta. Vamos a ver si hay algo en el chat. Arco tangente. Me pasen el código de Classroom. No hay código. La presentación también está en el Classroom, pero les voy a mandar la otra adicional que les he colocado. Hay una pregunta. ¿El archivo debe ser ubicado en alguna carpeta en particular? Puede estar ubicado en cualquier lugar, como les he mencionado. Lo único que tiene que estar descomprimida, pero principalmente en el archivo de MATLAB, en la ZUT, en la parte superior, tienen que dar esas referencias. ¿Dónde está el archivo? Y ustedes están llamando, porque de lo contrario les va a mandar un mensaje de ZUT que no encuentra el archivo o la función que ustedes quieren que se reproduzca. Directamente en el GUID, ustedes pueden trabajar, como hemos creado inicialmente, oprimen la función GUID, les va a aparecer un entorno gráfico. En ese entorno gráfico, ustedes arman los íconos que quieren que aparezcan, guardan ese archivo. Al momento de guardar, les va a generar un conjunto de sentencias. Si ustedes han colocado, por ejemplo, dos botones, entonces les va a aparecer dos funciones para asignar sentencias a esos dos botones, etc. Entonces, al momento de hacer la programación, ustedes en cada botón tienen que especificar qué quieren que haga. Si ese botón quiere que grafique una función seno, una función coseno, etc. Los archivos que les estoy pasando, una vez que ustedes los coloquen en la ventana de comandos, los van a poder reproducir sin mayor problema, como yo lo he estado haciendo hasta el momento. Vamos a ver, finalmente, esta carpetita, el Simulink, que es el entorno básico que van a ver más adelante, simplemente para complementar algunas cosas, porque el MATLAB tiene mucho, mucho para ver. Vamos a ver. Vamos a ver. De señales, donde se pueden graficar señales en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Está tardando un poco, vamos a ver esto. Este es un circuito RL. Si se fijan, este circuito RL, nosotros lo podemos graficar de otra manera. ¿Qué quiere decir? Que este circuito RL va a tener funciones de la siguiente forma. Voy a tratar de abrir una pizadita virtual. ¿Se logra ver la pizadita que estoy haciendo? Sí, Ángel. Entonces, si ustedes tienen acá un circuito sencillo RL, donde como señal de entrada tienen el voltaje, y la señal de salida va a ser la cociente. Esta señal se la puede resolver a través de fasores para ver estados estacionarios o a través de una ecuación diferencial para ver en el dominio de el tiempo. Entonces, en el dominio del tiempo, yo voy a tener, ¿qué cosa? La señal del voltaje V de T va a ser igual a la resistencia multiplicado por la cociente I de T más la inductancia, la derivada de la cociente respecto del tiempo. Para resolver esta ecuación diferencial hay diferentes formas que ya hemos visto, pero una de trabajo sencillo en el simulín, que es lo siguiente, para poder graficar. La ecuación diferencial, es decir, la derivada en este caso, ustedes la pueden despejar. la derivada de I de T respecto del tiempo va a ser igual al voltaje V de T menos la resistencia I de T todo eso dividido entre la inductancia. ¿Sí? Simplemente estoy colocando esta relación ordenada de diferente forma. ¿Por qué estoy utilizando esto? Porque en el dominio de la frecuencia la derivada de una función respecto del tiempo yo la puedo analizar a través de la plaza. La plaza es una forma de resolver la ecuación y esto va a ser igual a la variable S Y de S en el dominio de la frecuencia menos Y sub cero. Si en el tiempo T igual a cero esto es cero entonces esta la transformada de esta derivada va a ser igual a S Y de S ¿no? Lo que quiere decir es que la función final va a ser la integral de esta función Entonces al utilizar yo bloquecitos integradores que es 1 sobre S estoy diciendo que lo que está entrando es la derivada Y lo que está saliendo es la función La derivada de la función aquí lo ordenaremos un poquito mejor La derivada de la función respecto del tiempo Este bloque integrador es eso por su nombre integral Entonces a la derivada al integrar me está sacando la función F de T ¿Y de dónde viene esta relación? De las propiedades de la transformada de Laplace Entonces ¿Qué voy a hacer yo en un bloque similar? Voy a agarrar voy a traer un nuevo modelo Voy a buscar la librería este icono que ven acá de colores que está acá espero que se logre ver es la librería Me voy a ir a los bloques básicos de Simulink en el dominio continuo acá está el integrador Si se fijan en Simulink en el bloque continuo estoy buscando este bloque que se llama el integrador Ese integrador mantengo el cursor presionado y lo asastro a la ventana de comandos Entonces el integrador va a tener una señal de entrada y una señal de salida en el tema de la señal de salida va a ser aquí va a ser la variable la variable y la cociente y de T y a la entrada va a ser la derivada la derivada de I respecto de T entonces antes del integrador tengo la derivada después del integrador tengo la función entonces acá ya tengo la cociente y aquí tengo la derivada de la cociente respecto del tiempo ¿Qué me dice lo que hemos escrito en la pizarrita? me dice que la derivada es respecto del tiempo lo que estaría aquí va a ser igual a ¿Qué? va a ser igual al voltaje es decir a una señal de entrada menos una constante multiplicado por el tiempo pero por la cociente perdón pero la cociente está acá entonces voy a tener una constante multiplicado por el tiempo menos el voltaje dividido entre L va a ser igual a la derivada entonces ¿Qué quiere decir? que acá yo voy a buscar dentro de mis bloques el matemáticos loop matemáticos operador acá dentro de Simulink en operadores matemáticos me voy a buscar una sumatoria a este y lo voy a arrastrar entonces ese bloque sumador me va a sumar ¿qué cosas? o me va a sumar y de estar me va a sumar el voltaje me va a sumar el voltaje positivo menos este producto entonces voy a meter acá el voltaje positivo que puede ser una función me voy a fuentes dentro del bloque principal Simulink fuentes y dentro de fuentes voy a buscar una función sin usuridad aquí está una onda sin usuridad entonces acá yo le voy a llamar a esto voltaje V de T el voltaje va a entrar positivo y luego le voy a decir que tengo que estar entonces acá doble clic en este botón más menos voy a restar la resistencia dice la resistencia va a ser una ganancia entonces me voy a ir al bloque cito básico de matemático acá voy a agrandar esto dentro de Simulink acá operaciones matemáticas y dentro de operaciones matemáticas me voy a ir a una ganancia acá acá está ganancia este bloquecito ese bloque lo arrastramos aquí y este para mí va a ser la resistencia la resistencia pero dice la resistencia multiplicado con la cociente entonces la resistencia multiplicado por la cociente la cociente la tengo de acá de este bloque la cociente multiplica la resistencia y se resta al voltaje luego me dice todo esto todas esas resta dividila entre L entonces multiplico por otra ganancia 1 sobre L entonces agarro mi ganancia y acá le digo que esto va a ser 1 sobre L y la suma está multiplicando a 1 sobre L y ese 1 sobre L o todo ese producto todo esto dice que es igual a la derivada entonces todo esto donde está la derivada de esa acá entonces todo esto es todo esto es la derivada y eso suelto mi integral la derivada es toda esta relación y yo quiero saber cuánto es esta cociente entonces si quiero saber cuál es la cociente puedo utilizar un bloquecito denominado zinc zinc un scope y eso lo vamos a llevar acá quiero graficar este este scope es para graficar apretando el botón control apretando el botón control y posicionándome en el bloquecito jalo la señal si entonces acá voy a poder graficar para hacer causar la simulación apretan este botoncito de icono verde y ahí está esta es la señal de la cociente la señal de voltaje no la hemos graficado pero tiene frecuencia uno dependiendo de lo que ustedes le den acá el valor va a variar pero si se fijan hemos resuelto una ecuación diferencial por variables simbólicas a través del uso de ecuaciones ordinarias en el MATLAB y a través del entorno gráfico del simulín si es que no tuviese ninguna pregunta creo que el día de hoy con esto que si bien es algo básico pero espero que para los que no conocían muy bien el MATLAB les haya servido y para los que conocían tal vez un poquito de frescar algunas cosas que por el tiempo posiblemente nos hemos olvidado el día de mañana van a tener ya funciones mucho más complejas para lo que es lo que es la actividad que está prevista mañana van a ver con el ingeniero Mayuri simulín y sin escape aplicado ingeniería entonces ahí van a ver funciones con mayor desarrollo el día miércoles les repito van a ver funciones avanzadas de MATLAB el día jueves localización espacial el viernes análisis numérico y visualización gráfica el viernes van a trabajar mucho con lo que es el git entonces si les ha gustado el entorno gráfico del access les va a servir de mucho el trabajo el día viernes y el día sábado van a ver aplicaciones en programación con interfaz visual entonces la versión que yo les recomendaría de MATLAB que es una de las preguntas es el 2014 esto por el procesamiento de la computadora o la computadora que yo tengo es del año 2000 19 una Core i7 y para esa para ese procesamiento de RAM y demás el 2014 es muy bueno los que tienen computadoras más con mayor cantidad de RAM pueden utilizar 2019 2020 de MATLAB pero es más pesado ¿está bien? entonces yo les quedaría agradecido por el tiempo espero que haber ayudado en algo y principalmente haberlos animado a curiosear más con este tema del MATLAB el día de mañana las clases también van a ser a las 6 de la tarde y si no tuviesen ninguna pregunta terminaríamos acá tienen la palabra por favor entonces muchachos muy buenas noches que tengan muy buenas noches y muchas gracias a usted Inge muchas gracias hasta luego Inge hasta luego gracias gracias